Linux es el gran desconocido, el gran segundón de los programas, digamos, de los softwares para usuarios. Se escucha de toda la vida. De hecho, bueno, Android va con Linux, ¿no? Sí. Pero lo que sería para ordenador no ha conseguido vencer. Es ordenador de escritorio, ¿no? De escritorio, exacto. Como el portátil, la torre, lo que tenéis. Windows ha arrasado. ¿Por qué Linux no ha funcionado? Siendo abierto, teniendo Ubuntu, que son muy fáciles de utilizar. Antes es verdad que Linux era para expertos, pero hoy en día no tanto. ¿Por qué crees que Linux no ha triunfado? Hay varios motivos. Es muy complejo. Hablando de PC, ¿eh? No de Android, que por supuesto, imagínate. Aparte, casi todos los servidores. O sea, todo lo que está detrás, lo que la gente no ve. Servidores web, servidores de Facebook, de Instagram. Google tiene su propio Linux. O sea, todo funciona con Linux. Para la gente pro y para los sitios pros, Linux. Servidores, sobre todo. Todo lo que son servidores. Internet of Things. Todo va con Linux. Es que incluso hay routers o aparatos que te los compras y tienen un Linux dentro. Yo qué sé. Objetos inteligentes van con... Pues para el usuario, no. Para el usuario, no tanto. ¿Por qué no ha triunfado? Pues hay muchos motivos. Yo creo que son muy complejos. Pero a día de hoy, lo que está costando es que... Imagínate que tú eres MSI, por ejemplo, ¿no? Que tiene este portátil delante. MSI tiene acuerdos con Microsoft, primero que nada. Pero aparte de eso, la mayoría de usuarios usan Windows. Entonces, si vendiera un portátil con Linux, pues como que no lo comprarían tanto, ¿no? Luego, por ejemplo, imagínate ciertos dispositivos como, no sé, me invento una tableta gráfica de Wacom, ¿vale? Pues a Wacom tiene que desarrollar los drivers, el programa, todo eso. Tiene un equipo de ingenieros haciéndolo. ¿Cuánta gente hay con Linux que usa una tableta gráfica? Es que no está Photoshop. O sea, hay muy poca gente. Entonces, ¿qué hace Wacom? No da soporte. NVIDIA, las gráficas. Pues sí que tienen driver para Linux, porque ellos también usan Linux, tienen servidores de inteligencia artificial y cosas que corren con Linux. Pero el soporte no es el mismo. No tiene las mismas opciones, tiene menos cosas, va peor, hay tecnologías que directamente no están soportadas. Porque no hay tanta gente, ¿no? Usándolo en casa. Entonces, si no hay gente usándolo, es una cuota de mercado pequeña, pues te centras en los que sí. Pero pasa lo mismo con Apple. Hay muchos dispositivos que directamente no tienen drivers, ¿no? O portátiles, el software... Imagínate que instalas Linux aquí. Tienes que usar un driver de touchpad genérico. No tienes el programa este de MSI, no sé qué, ¿sabes? Para subir volumen, no sé qué. Lo que sea, ¿sabes? Hay mucho hardware que el desarrollador de ese hardware no crea el driver para Linux. Pues no le interesa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Linux sí que hay empresas que sí que les interesa. Por ejemplo, mismamente Intel. Intel tiene su propia distribución de Linux, súper optimizada para procesadores Intel. IBM también trabaja en Linux a tope. Hay empresas como Ubuntu. Ubuntu tiene una empresa detrás, que es Canonical, que justamente lo que hace es desarrollar un sistema operativo basado en Linux, que es libre, pero si tú lo quieres usar en tu empresa y necesitas algo, pues yo estoy ahí y te cobro, ¿sabes? Soporte, formación... Que te haga una versión única para ti, de Ubuntu, para tus servidores de tu nueva app o de lo que sea. Te la monto, no hay problema. Lo que sea, ¿sabes? Es una empresa que da servicios. Es un modelo de negocio distinto. Es como YouTube. Subes vídeos gratis, pero igual ganas dinero a través de otros modelos de negocio alternativos. Pues esto es igual. Linux es gratis, open source. No se puede vender en sí el programa que es libre. Hay muchas licencias en muchos casos, pero sí que se puede montar un negocio alrededor de esto. ¿Tú usas Linux? Usaba, muchísimo. Muchísimo. ¿Y por qué no lo usas ya? Porque trabajo en YouTube. Por eficiencia, ¿no? Porque, yo qué sé, esto, hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir. Por favor, dilo. Tienes tu cámara ahí para soltarte. Son muy hitters, ¿eh? Pero bueno. A ver. No hay ninguna aplicación como Adobe Premiere. Bueno, sí, mentira. Está DaVinci Resolve. Ahora sí que hay. Pero no hay un Illustrator, no hay un Photoshop en condiciones. No hay. O sea, o luego, por ejemplo, yo me dedico a probar hardware. Es que no hay drivers, no hay nada. Es que no puedo. O sea, podría tener un PC con Linux, que de hecho lo voy a montar ahora. Pero para ti y para... Para mí, para mi disfrute, mi hobby, de echar el tiempo libre. Pero lo que es trabajar en Linux, yo a día de hoy no podría. O sea, uso muchas aplicaciones que dependen de Windows. ¿Quién sí puede? Pues la gente que desarrolla software, la gente que se dedica al mundo de CAD. También hay programas, hay esta Blender. Hay sectores que sí que pueden hacerlo y lo hacen. De hecho, hay grandes productoras de 3D y cosas de estas que todos trabajan con Linux. O programas propios de Linux. Exacto. Que fliparías. Hay empresas enormes que los tíos trabajan con Linux. Porque realmente es más eficiente que un Windows. En algunos aspectos sí, en otros no. Pero sobre todo es open source y no tienes que pagar licencias a Microsoft y hay muchos motivos. No hay marroneo. Sí, sí. Cada empresa tiene sus motivos para elegir Linux al final y hay empresas que trabaja todo el mundo con Linux. Y yo trabajé con Linux mucho tiempo porque era programador y casi todo lo que yo programaba era para Linux. O sea, todo lo que yo hacía prácticamente corría en Linux. ¿Sabes? Era... Me imagino además que en la carrera debería ser Windows el enemigo, ¿no? Bueno, no te creas. No tanto, ¿no? No te creas. Al contrario. No era tan... Esa imagen casi idealizada, ¿no? O sea, yo tenía esa imagen. Yo tenía esa imagen. Vale. Yo cuando era adolescente... Porque yo tenía algún colega que era informático y era como esa imagen idealizada de Linux y Windows el enemigo, Microsoft es el enemigo... Sí, sí. Yo cuando era adolescente... Lo mismo, ¿verdad? Era súper macarra de Linux de no me pongas un Windows delante que te rompo el ordenador. Sí, yo era así. Es que había gente que era así. Sí, yo era así, yo era así. Yo era súper pro, open source. Pasaba mucho tiempo en Linux aprendiendo, leyendo código, aprendí a programar en Linux. Me dediqué toda mi vida profesional a desarrollar software que al final estaba relacionado con el mundo Linux. Pero claro, cuando volví a YouTube, gaming, edición de vídeo... Bueno, también Chirisol va a estar hace dos días, ¿sabes? Photoshop, Illustrator, todo eso... Sí, te facilitas la vida. Tienes que facilitarte la vida. Pero sin embargo, entonces, ¿por qué no se usa tanto? Pues por esto realmente. Y porque si no tienes un incentivo grande para pasar de A a B, si A es un poco peor o igual que B, me quedo con B. Porque voy a cambiar a Linux, voy a aprender algo nuevo. Y luego también que Microsoft ha hecho toda una campaña a lo largo de los años 90 y 2000 para asegurarse ser el rey en escritorio. O sea, Microsoft ha tenido un caso antimonopolio muy grande. Sí, uno de los mayores. Sí, sí. Tengo una serie sobre eso y la verdad que aluciné. O sea, estudiando todos esos temas para escribir el artículo, aluciné. O sea, realmente Bill Gates era un tío que está obsesionado con quedarse atrás y con... Bueno, como la mayoría. O sea, que esa imagen que algunos tienen ahora de Bill Gates, de mega filántropo, la mejor persona del mundo, cuando era el jefe de Microsoft no era tan altruista, ¿no? O sea, el tío cuando tenía Microsoft era un tiburón. El tío era un tiburón. El tío que se quería cargar a todos. O sea, el tío no quería salir algo nuevo y... Bueno, Zuckerberg igual. Hizo lo mismo con las stories de Instagram y Snapchat. Se lo copió descaradamente la aplicación. Es que se la copió descarado. Dijo, los intentó copiar, comprar, le dijeron que no y se lo copió todo y dijo, os reviento, os mato, os voy a destrozar, ¿sabes? Me voy a quedar yo con este mercado, no me vais a pisar, ¿sabes? Porque pasa eso en la tecnología, que de repente un día aparece un chaval en un garaje y se come a todos.